2.30 de la mañana, buenas noches a todos mis seguidores que son 361 personas, 361 personas que están en mi canal esperen que me ahogue con el barbijo, viste, que te ahogás 361 personas que están en mi canal, les tengo que agradecer a todos muchas, 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 muchas gracias a todos los que están en mi canal, 361 personas, como les digo y vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de cosas voy a cambiar un poquito el recorrido, hoy voy a ir por la avenida Corrientes sí, porque siempre voy por el otro lado, entonces les voy mostrando los teatros, cómo están los teatros ahí están, ¿vieron? mira, una bruja, están dando bruja, mira, 30 años bueno, como les decía, vamos a hablar de algunas cositas, vamos a decir por ejemplo, lo que está pasando en Formosa ¿Nadie ve lo que está pasando en Formosa? ¿Nadie ve? que tenemos a un maduro en Argentina, en Formosa allá hay una carita rara, de este lado, que no me gusta nada voy a cruzar, voy a ir por el lado de enfrente ¿Nadie se da cuenta de lo que está pasando en Formosa? al final, ¿qué pasa en este país? ¿eh? tenemos a Gildo Infrán que es como maduro ¿eh? tiene una revolución propia en Formosa, el señor Gildo Infrán no sé, digo ¿cómo puede ser que los tenga toda la gente en un asentamiento ahí? ¿eh? y todas esas cosas, ¿eh? pero nadie hace nada nadie se mete nadie dice nada en este país nadie hace nada pero bueno, acá vieron como es todo acá seguimos con la joda, sigue con la joda, sigue con la joda todo joda en este país ¿vieron? ¿vieron? ¿qué más? ¿qué más puedo contarles? ¿qué más les quería contar? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? quería contarles también de... les quería contar también de, 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 de... de la línea 145 no, mentira me van a matar me van a querer matar no, no, no en serio, no, en serio les voy a decir la verdad les voy a contar la verdad llamé, llamé hoy ayer, ayer llamé al Ministerio de Transporte preguntando por el ramal del 36 el viejo 36 la persona que me atendió mucha bola no me dio sabemos que estamos casi en febrero y no hay nadie en el Ministerio de Transporte o en esta tienda pero me dijo que para recuperar el ramal los pasajeros de la línea tendrían que mandar cartas al Ministerio de Transporte ¿eh? para que se pueda reactivar el servicio así que todos los usuarios del asiento de la 30 de la X36 que quieren que se renueve el ramal de la 36 tendríamos que mandarle un mail o escribirle cartas mira que antiguo que soy bueno, buscar un mail del Ministerio de Transporte y empezar a pasarle mail decirle mail que necesitamos el viejo servicio de la 36 ¿no? y listo que es capaz que tenemos suerte él no se lo tenemos pero capaz que tenemos suerte y ¿quién te dice? y podemos ir a levantar la 36 otra vez que la 145 vaya por el ramal de la 36 original no la mierda que es ahora pero tenemos que agradecer al señor Mayo Plaza o Plaza Mayo ¿eh? por lo que hizo con la 36 algo más les iba a contar y no me acuerdo más estoy bastante olvidadizo estoy bastante olvidadizo bastante, bastante, bastante olvidadizo estoy con las cosas sí, sí, sí no sé qué me pasa me acuerdo cuando estoy por salir a caminar a venir a la parada del colectivo tengo todo y me olvido todo y después me acuerdo cuando ya terminé el video ahí recién me acuerdo y ya no me quiero poner a hacer otro video porque decirme que estará como 3-4 horas para subir un video en casa con el wifi de Fivertel imagínate que te voy a poner dos videos y tarda mucho tiempo más así que así como les cuento así que si queremos recuperar el viejo ramal de la 36 hay que mandar mails al Ministerio de Transporte diciendo que queremos el viejo recorrido de la 36 para que alguna empresa se haga cargo o la 145 u otra línea estaría bueno, ¿no? que nos calentemos todo por una vez en la vida estaría bueno, ¿no? que nos calentemos todo por una vez una vez en la vida estaría bueno, ¿no? llamemos el Ministerio de Transporte y digamos que queremos el ramal de la 36 como era antes y también se podría recuperar el de la 104 ¿quién te dice? la cuestión es la cuestión de toda la gente de la ciudad de Buenos Aires habría que hacer un poquito de fuerza y ¿quién te dice? recuperamos ese ramal ¿le dije a la de Formosa? sí, le dije le dije que están todos vacunados ah, lo de Formosa lo de Formosa ya está la Formosa fue lo de San Andrés de Giles los concejales esos que se vacunaron y 20 personas más que no eran personas esenciales ahora dice que hicieron la renuncia ahora tienen que esperar que se la acepten la renuncia me parece que si no se la aceptan la renuncia tienen que decir renunciamos igual y dos y la segunda dosis que no se la den que se caguen ya que son tan porongas que se caguen yo haría eso yo le diría la segunda dosis no te la doy ya que le hicieron las porongas a la gente de San Andrés de Giles y eso los concejales y las 20 personas que no eran que no estaban que no eran esenciales que se caguen no les vamos a dar la segunda dosis así tendría que ser y tendrían que renunciar de golpe así como estamos esperando que la acepten la renuncia las pelotas acá tienen que renunciar y se van y si no la aceptan la renuncia abren la puerta abren un portazo y dicen nos vamos nos vamos entonces que los echen porque no sé si renuncian no sé si les siguen pagando el sueldo ahora si los echan creo que no así que me parece que si tendría un poquito de dignidad la gente abrir la puertita pegar el portazo y diciendo nos vamos para hacerle para demostrarle al pueblo que somos gente de bien bueno o sea el momento que se pasen la vacuna no son gente de bien de bien boludo y bien cagada hicieron con eso pero bueno que quieren que hagamos mi país es así siempre queremos sacar ventaja de todo lo demás de todo todo queremos sacar ventaja de todo esto dice uno boludo y sacaron ventaja con la vacuna la vez pasada se cagaron no sé cuántas vacunas por el frío las vacunas que dijeron que iban a llegar no llegan pero saben cuál es el problema saben cuál es el problema yo les voy a explicar cuál es el problema de todo esto que nos pasa a los argentinos yo les voy a explicar siempre votamos a la misma gente siempre nos cagan y siempre pasa lo mismo y saben por qué pasa siempre lo mismo porque dicen los gobernantes dicen una cosa y como después nos olvidamos esto es prueba y error ¿entienden? como esto es prueba y error como hizo Macri nos equivocamos y volvemos para atrás nos equivocamos y volvemos para atrás bueno esto es lo mismo se dijeron si se bancaron cuatro años a Macri haciendo las mismas cagadas ¿por qué no nos pueden bancar a mí y Alberto Fernández a hacer la misma cagada? si total los argentinos somos boludos decimos una cosa los gobernantes dicen una cosa y si después no lo cumplimos nadie dice nada entonces sigamos en la misma yo no sé yo les digo la verdad yo si tengo que elegir este año votar a alguien le tengo cara a vista a Milley y a Esper no sé a Milley le veo mucha confianza a Milley sí, sí, sí así como lo escuchan a Milley le veo bastante bastante, bastante confianza a Milley es bastante calentón entonces yo pienso que Milley no va a negociar con nadie una ahí está y Esper tampoco dos y qué más otra cosa muy importante esto que van a empezar las clases van a empezar las clases y se oponen se oponen se oponen los metros delegados qué carajo tienen que ver los metros delegados ¿eh? qué carajo tienen que ver los metros delegados qué carajo tienen que ver los metros delegados con la con con el comienzo de clases ahí te das cuenta que somos un país de pelotudos ¿eh? estamos en un país de pelotudos bueno gente les agradezco todo lo que está en mi canal si les gustaron las noticias bien y si no también y si les gusta mi canal suscríbanse y aconsejenlo y si no qué quieren que haga mi canal es así son opiniones libremente cada uno puede opinar acá abajo puede opinar cada uno lo que quiere siempre con respeto ¿eh? y bueno lo dijo 361 personas les agradezco todo lo que está en mi canal gracias, gracias, gracias 361 personas muchas, muchas gracias chau